Yo lo bailo mamá Si quieres que te muestre, yo estoy dispuesto a mostrar Pero nunca te olvides, lo que te hace brillar Es justamente lo que te hace diferente Es justamente lo que te hace diferente Es justamente lo que te hace diferente Yo lo bailo mamá Si quieres que te muestre, yo estoy dispuesto a mostrar Pero nunca te olvides, lo que te hace brillar Es justamente lo que te hace diferente Es justamente lo que te hace diferente Pero nunca te olvides, lo que te hace diferente Es justamente lo que te hace diferente No me tengas compasión Es justamente lo que te hace diferente Presta atención Es justamente lo que te hace diferente Nunca, nunca te olvides, lo que te hace brillar Es justamente lo que te hace diferente Yo lo bailo mamá No me tengas compasión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.